Estoy buscando setas, tío, estoy buscando setas ¿Por aquí hay setas? ¿Dónde hay setas, coño? Mi abuelo me enseñó a buscar setas, pero ahora no me acuerdo, coño ¿Estaban por aquí o qué? ¡Vamos, Ricky, vamos! Vamos a hacer tiro en el blanco. ¡Mira, es otro viajero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un saludo para callejero! ¡VIAJERO! ¡Sal de coche, coño, que te estás resistiendo mucho, hombre! ¡Ya, hostia! ¡Tanto resistirte! ¡Punky! ¿Qué pasa contigo? Venga, me voy, que te he tenido una ducha. Mira, allí está el bar, así que me voy a pegar una ducha porque hace cuatro días que no me he duchado. Venga, vamos a ducharse. ¡Vámonos! ¡Hostia, que no había agua! ¡Hostia, aquí es donde fabrican los perritos! Está en la fábrica, ¿no? La fábrica es un poco cutre, la verdad. ¡Oye! ¿Tú eres el jefe? ¿Tú eres el jefe de los perritos? No, yo creo que es el jefe. Mira, que es el estampa. Ese está colocado de perritos. ¡Está colocado de perritos! ¡Mira lo que no puede! ¡No puede! ¡No puede ni con su familia en la barriga! ¡Eso de comer tantos perritos, coño! ¿Para qué comes tantos perritos? ¡Mira la chicha que te sale de la barriga, coño! ¡Y mira las moñas que tienes ahí en los lados! ¡Esto no puede ser tanto perrito! ¡Tanto perrito! ¡¿Te parece normal, hombre?! ¡Venga a la mierda! Vamos a robar una tienda. Lo que pasa es que no me dan mucho, no me dan mucho dinero, pero vamos a ver. ¡Eh! Que hay dos, dos personas ahí mirando cervezas. Bueno, vaya par de chino, ¿no? ¡Vaya par de chino! ¡Hijos! ¡Ay, Dios mío! Esto, esto es, esto es inédito. Esto no lo había visto yo antes en GTA. Mira, dos chiros que te miran con cara de deseo. ¿Pero esto qué es? Una foto para el Facebook, para Twitter. Esta foto se va a hacer viral, seguro. Dos chiros... Muy guapos. Bueno, venga, ¿qué pasa tanto jaleo aquí, hombre? ¡Iros a la playa, coño! ¡Que estamos en verano! ¿Qué hacéis aquí en el centro de la ciudad, hombre? ¡Uy! Le ha roto el cristal, lo siento. Lo siento al dependiente, le ha roto el cristal. Vale, dependiente. Me sabe mal, me sabe mal porque lo vas a tener que pagar después. Yo no te voy a pagar una mierda, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es robarle un par de batidos. ¿Veis? Que hay una especie de batidos. Pues eso es para la musculación, cuando haces... Fesas y esa cosa, ¿vale? Así que lo voy a robar unos cuantos. El dependiente está ahí, que no se mueve. Así que es mi hora. Voy a aprovechar, voy a meternos en la moto. Aquí dentro... Venga, ya está. Ya está. Ya tengo mis dos batidos. Muy bien, pues ahora ha llegado el momento de saludar a mi colega. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué vendes loto? ¿Vendes loto? ¡Yo te compro uno, hombre! Pues no, te voy a robar, hombre. Te voy a robar y después me vas a dar... Dame la pasta, dame la... ¡Este aquí es un mafioso! ¿Este es un mafioso? ¿Qué haces este? ¿Por qué? Porque dentro lo voy a rematar porque... Mira, este también se quiere ir. Tú no te vas, no te vas. Tú no te vas. Tú no te vas. Te quedas aquí. He llegado al club de Alterne. Básicamente para desahogarme, olvidar las penas. Y... Y dejarme llevar. Dejarme llevar con las putillas, ¿vale? Así que... Pues he llegado aquí. El... Hay que pagar entrada, creo. Así que me voy a esconder que no me vea el segurata. Creo que me ha visto ya, ¿eh? Ricky, creo que te ha visto, ¿eh? Pero bueno, tú escóndete bien. Creo que... Se te ve un hombro ahí, Ricky. Se te ve un hombro, coño. Escóndete mejor, joder. Venga, voy a ir por detrás a ver que no me vea, que no me vea. Parece que me ha visto, pero no. Se hace el tonto. Se hace el tonto. Me voy por detrás. Que no me vea. Yo no quiero pagar entrada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me he conseguido! ¡Hombre, qué pasa, Wilson! ¡Simpson! Perdón, te he cambiado el nombre. ¿Qué haces aquí bebiendo, eh? Tú eres un jugador de la NBA. ¡Coño, qué haces aquí emborrachándote! Voy a pedir una copa. Voy a pedir un tequila. Dame un tequila. Vas muy despelotada, ¿eh? ¿Quieres que te haga un hijo? No, es broma. ¡Oh, qué bueno! Venga, me piro. Voy a sentar aquí. Voy a disfrutar un poquito de las vistas. ¡Oh, esto es gloria! ¿Qué pasa? Mira cómo me mira. ¡Mira cómo me mira! ¿A dónde vas? ¿Qué te iba a dar? Te iba a dar un billete. Te iba a dar un dólar. ¿No quieres un dólar, mujer? Tú eres un mal segurata. ¡Eres un mal vigilante! ¡No mereces estar aquí trabajando, coño! Bueno, quería venir aquí, pues... No sé para qué. ¿Eh? No sé para qué he venido. Voy a pintarle a este segurata. Hoy es el día de los seguratas. No sé qué tengo con ellos. Hostia, va a fumar. ¡Fumar es malo! ¡Fumar mata! ¡No! ¿Qué? ¿Qué te cabeas? ¿Qué? No. ¿Qué encima que lo hago por ti? ¿Encima me quieres pegar? Tío, ¿no ves que en la caja de cigarrillos pone fumar mata? ¡Fumar mata! ¡No me pegues! ¡Que estoy mirando por tu bien! ¡Coño! Mira, se va. Se va. Ya se ha cansado. Ya se ha cansado. Parece que lo ha entendido. Yo creo que parece que lo ha entendido, ¿eh? Yo creo que ha dicho... Bueno, este chaval tiene razón. Este chaval tiene razón. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Fumando! ¡Otra vez va a fumar! ¡Otra vez va a fumar! Mira, no, no, no. ¡Me he engañado! ¡Me he engañado! ¡No fumes! No fumes, tío. No fumes. Lo digo por ti. ¡No! ¡No! Que me he pegado otra vez. Me he pegado otra vez. Me he pegado otra vez. Me está pegando. ¡Venga! A ver quién puede más. A ver quién puede más. ¡Caa! ¿Te gustan mis ganchos, eh? De izquierda, de derecha. Ya está. Ya estás cao. Ya estás cao. Eso me has durado. ¡Madre mía! ¡Qué blabdengue! Eso es el tabaco, eh. Eso es el tabaco. ¿Lo ves? No, no, no. ¿Esos quiénes son? Hostia, son sus colegas, tío. Me tengo que ir de aquí. Me pido de aquí, tío. Porque estos me van a meter una paradisa. Son dos contra uno y ya no mola. ¡No mola dos contra uno! Esto es ilegal. ¡Ilegal! ¿Uno contra uno? ¡Claro que sí! Yo me pego con uno. Pero con dos no. ¿Ok? Joder. Joder. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Esto es peligroso. Estoy aquí con mi coche de lujo. Y me van a robar. Yo creo que me van a robar. Estoy acojonado. He cerrado los seguros del coche, por si acaso. Pero tengo que salir. Tengo que salir del coche porque tengo que pagar una deuda. ¿Vale? Porque le compré una bolsa de caracoles y de setas a un tío de estos. Y no le he pagado aún. No le he pagado. Porque el otro día estuve buscando setas por el campo, pero no encontré. Y estos son los que venden setas y caracoles. ¡Coño! También venden droga. Pero aparte de la droga, venden setas y caracoles. Este me va a hacer algo. Cuidado, hay que ir con mucho cuidado. No mirarles demasiado. No les mires. No les mires. Pasa. Sigue. Hay dos al fondo. Cuidado. ¡No, no, no! ¡Pegale, no, no! ¡Pegale, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado. Partida a muerte. Aquí quería llegar. Vamos a hacer una partida a muerte. Nos hemos jugado bastante dinero en esta carrera. Así que se han unido algunos a la carrera. Esta es la mejor forma de ganar pasta rápida. Así que a partir de ahora voy a jugar muchísimas carreras. Si lo queréis, pues dejadme en los comentarios y subiré muchas carreras, ¿vale? Tengo otra grabada que está bastante chula, que le voy a subir dentro del poco. Bueno, amigos, a punto de empezar la carrera me he cogido este coche, que este coche es un poco caca. Pero bueno, a ver si podemos ganar y podemos hacer algo importante. Es una carrera GTA, creo, así que se pueden usar armas, o sea, tú puedes bajar del coche y con tu arma matar a los contrarios. Puedes tirar también misiles, etc. Puedes hacer un montón de cosas. Aquí, así que, pues bueno, voy cuarto. Esto no puede ser. Vamos. ¡Uy! He cogido el misil, no lo he cogido. ¡Me lo ha robado! ¡Me cago en la madre! ¡Que me ha dado! ¡Me ha dado de... 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 ¡Me ha rozado el cañón ese! Y el coche se está incendiando, subo de nivel, pero el coche se incendia. ¡No, no, no! ¡Me va a explotar, me va a explotar! ¡Salgo o no salgo! ¡Salgo del coche o no! ¡Tengo que salir del coche, coño! ¡Voy a salir del coche! ¡Me tiro! ¡Dio! ¡Mierda! La onda expansiva me ha matado. ¿Me ha matado la onda expansiva? Vamos, joder, la que están liando. Estas carreras molan un montón. Estas carreras, amigos, tengo pensado subirlas en 2.0, ¿vale? Así que, si lo queréis, déjame en los comentarios. Puede ser súper divertido esto, ¿eh? Puede ser muy divertido, pero bueno, vamos a centrarnos en esta carrera. Tengo que ganar. Ahí está, ¿puedo adelantar estos dos o qué? A ver, no me conozco el circuito. La primera vez que juego, primera o segunda vez que juego. ¡Quítate del medio! O sea, hay que adelantarle a este. Tenemos el mismo coche, en teoría. ¡Uy, cuidado! He lanzado un cohetillo. Hostia, es que no sé cómo lanzar cohetes. Creo que es con el... con R. ¡Uy, dónde va este! ¡Que se ha perdido! Se ha perdido por el monte. Ese está equivocado el camino, ¿eh? Vamos, vamos. No, sí. Vamos, hay que girar. ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¿Pero qué hace? No, no. Ese se ha bajado el coche. ¡Me encanta la mierda! A ese me lo voy a cargar, tío, porque me han matado cuatro veces ya. ¡Cuatro veces me han matado, eh! Esto parece normal. ¡Hijo de tu madre, tío! ¡En serio! ¡Uy, me está disparando, me está disparando! Voy a hacer la S. ¡Uf! Casi me da, tío. ¡Casi me da! Estoy en la posición 2. Voy a coger un misil. Perfecto. Vamos. Vamos. No puedo coger el rayo ese. Hay que seguir, hay que seguir. Posición 2, amigos. Posición 2. ¡No! ¡Uy, qué he hecho, qué he hecho! Me he encargado. Me he encargado. Me he tirado un misil a ese, tío. Pero bueno, ya llegó, ya llegó. ¡Vamos! He quedado segundo. ¿Dónde va ese? ¡Mira! ¡Uuuh! ¡A volar! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué hostia? ¿Uns ha metido? Quería, quería hacer la escena épica, ¿no? O sea, para que se viera. Quería acabar de una manera muy épica. Ahí están, 12. Bueno, ¿cuánto me dan? ¡Cuatro mil seiscientas setenta, tío! Y si hubiera ganado la carrera, me hubieran dado muchísimo más. Así que nada, amigos. Este ha sido el ganador. Espero que os haya gustado este vídeo de GTA. ¡Un saludo! Y nos vemos en el siguiente capítulo. Si queréis más carreras, pero esta vez en 2.0, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? A mí me apetece mucho hacerlo. De verdad, puede ser algo súper divertido. Y, no sé, ver mis reacciones y tal, no sé, puede ser muy emocionante. Así que dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Así que nada. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao, amigos!